Testigos que estaban en el lugar de los hechos donde se produjo la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila ya declararon ante la Comisión de Fiscales que investiga las circunstancias del deceso del joven. Actualmente continúan las pericias para hablar con los autores de la muerte de Vila. La responsabilidad con que lleva esta causa delante del Ministerio Público no vamos a proporcionar nombres de las personas a fin de que estas no puedan ser amedrentadas. Lo que queremos es llegar a la verdad histórica de los hechos y en ese entendido se han estado cumpliendo trabajos en coordinación con el DIF. Por su parte la policía se fiere que iniciaron con el escaneo de las imágenes de las cámaras de videovigilancia para identificar quien fue el autor que disparó contra el universitario. Ya tenemos de alguna forma identificadas algunas personas que obviamente en el curso de las siguientes horas y esperamos a través de la cooperación de ustedes puedan apersonarse ante la policía. No decimos que sean los responsables, sin embargo es información que tiene que ser puesta en conocimiento de la entidad pertinente, me refiero a la policía, para efectuar investigaciones. Asimismo el director de la Fuerza Anticrimen refiere que la policía no cuenta con un arma de las características que terminaron con la vida del universitario. La policía no accede, no hay compras particulares, son compras que se hacen a través del SICOES, de todos los sistemas que tiene el Estado para las licitaciones. Estas son de conocimiento público. Ese tipo de munición no es de propiedad de la policía. Ante la duda de la hipótesis del ministro de Gobierno, la abogada Paola Barriga informó que cuatro peritos se sumarán para estudiar las causas de los hechos donde Jonathan Quispe Vila fue victimado. Entre los profesionales en balística estarán expertos internacionales y el coronel detirado Jorge Santi Esteban. Se tiene que probar esto científicamente, no entiendo por qué el ministro señala que esta vez van a demostrar de manera objetiva y no con hechicería, realmente llama la atención porque no sabemos si en algún momento han acudido a estas instancias para podernos esclarecer algún hecho.